Buenas noches. Esta tarde se formó en el Atlántico Lejano, cerca de las costas de África, la depresión tropical número 12, que se localiza a unos 535 kilómetros al sudeste de las islas de Cabo Verde y pudiera convertirse esta noche en tormenta tropical, pero se encuentra, como les decía, en el Atlántico Lejano, nada que ver con el tiempo en nuestro país, que se mantiene bajo la influencia de las altas presiones y también la presencia de una baja en la altura, pues ha incentivado la actividad de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Y hoy tuvimos el reporte de dos tormentas locales severas, una en la localidad de Sevilla, Pilón, en la provincia de Granma, y la otra en Altagracia, Camagüey, con caída de granizos y fuertes tormentas eléctricas. Y esto se debe a que esta baja superior incentiva la actividad de chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, y así se va a mantener también durante el día de mañana. Observen en una imagen más ampliada, solo aislada actividad hacia la parte occidental, sin embargo, hacia zonas del interior de las regiones central y oriental, actividad de chubascos y tormentas eléctricas, que como les decía, se va a mantener durante el día de mañana, pero estará amaneciendo con poca nubosidad soleada a la mañana. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado, y se nublará hacia localidades del interior de las regiones central y oriental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que serán más aislados hacia la parte occidental. Y en cuanto a las temperaturas mínimas en la próxima madrugada, estarán entre 22 y 25 grados Celsius, y las máximas por la tarde, con mucho calor, de 32 y hasta 35 grados Celsius en la porción suroriental. Los vientos serán variables débiles, y por eso también sentiremos mucho calor. Y por la tarde se encontrará el régimen de brisas hasta 20 kilómetros por hora. Habrá mar tranquila en todos nuestros litorales, excepto en zonas de chubascos y tormentas eléctricas, que el viento y la altura de las olas serán superiores. Para los próximos tres días se incrementará la probabilidad de lluvias a partir del viernes 3 en el oriente de nuestro país, que se extenderá el sábado hacia el centro y el occidente del país, con numerosa actividad de chubascos y tormentas eléctricas, debido a la presencia de una activa onda tropical. Y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 33 grados Celsius pueden ser inferiores las temperaturas en las áreas de chubascos y lluvias. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.